¿Quién? ¿Qué rayos fue esto? ¿Cómo él me mató a mí? ¡Estoy libre! Bueno, Gohan ahora es mi aliado Y verdad, vamos a irnos a hacer tareitas, los dos Tengo un brazo aquí y me botaron ¿Estabas ahí conmigo enlau? No, no, estoy aquí ¡Tállate si mi micrófono está prendido! Porque yo estoy cantando aquí como un loco Y viene y me mata ¿Quién? ¡Tay! Me chotearon ¡Tay! ¿Cómo es que me chotearon si yo acabo de ver a Víctor Matar? ¿Qué rayos fue esto? ¿Qué rayos fue esto? Voy a chotear yo porque yo no soy de impostora Son gomas ¿Qué fue esto? ¿Qué es esto? ¿Qué rayos fue esto? ¿Pero cómo él me mató a mí? ¿Qué rayos fue esto? ¿Pero cómo él me mató a mí? ¿Pero el impostor mató a un impostor? Es que aquí pasó algo que yo no entiendo Es que aquí pasó algo que yo no entiendo Es que fue que se salieron o algo ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? No, aquí hubo algo raro No, aquí hubo algo raro Los impostores... Los impostores éramos Emanuel y yo Entonces Emanuel aparece como muerto ¡Tú me mataste a mí! ¿Bohan era el impostor? No, ¿qué? Sí, tú me mataste a mí, Víctor Sí, tú eras El impostor es el impostor Víctor, tú me mataste a mí Salió de la película El impostor mató a un impostor Y teníamos a Videl enfrente ¿En serio? Les voy a enviar el video Les voy a enviar el clip Yo... ¿Qué rayos pasó aquí? Yo... Sí, porque yo fui a matar a Videl Y me mataste a mí Y ella llamó Pero tú me mataste a mí Yo le di a matar también a Videl Y parece que... Que se yo Todos me querían matar Sí, sí, Víctor y yo matamos a dos seguidos ahí Uno detrás del otro Sí, yo... Sí, porque él y yo Nos pasábamos juntos Y matamos a dos Estábamos contentos matando gente Sí, yo fui a matar a Videl No, yo voy a enviarle después este video A ustedes para que lo vean El que se... El que se murió fue... Tú me mataste Impostor